Los robos en Gamarra no paran, los ladrones aprovechan cualquier momento para hacer de las fullas. Esta vez, un grupo de delincuentes ingresó a robar telas y pertenencias de los trabajadores de uno de los almacenes del segundo piso de este edificio, ubicado en la cuadra 13 del Cerón Fútbol, en La Victoria. Señor, queremos conversar con ustedes sobre el robo que hubo ayer. Yo solamente vi que estaba en el camión acá, me contaron que habían secuestrado en el segundo piso. Llegaron en un camión después de las 8 y 30 de la noche, se estacionaron en la puerta del local e ingresaron armados, dispuestos a todo. Maniataron a cinco trabajadores, dos mujeres y tres hombres, a quienes apuntaron en la cabeza mientras robaban las telas y sus pertenencias. Todo valorizado en 10 mil soles. Los delincuentes utilizaron una pistola de juguete para efectuar el robo, la misma que dejaron al interior del almacén. La denuncia se encuentra en manos de la comisaría de Apolo.